Hola amigos de DF4x4, estamos aquí, está el buen Javi haciendo una soldadura Ahí está, el buen arco, y estamos ocupando dos baterías Dos baterías en serie, y ahí está, ahí están viendo el arco que se avienta Muy bien, ¿cómo va Javi? Va bien, va bien, va bien ¿Dónde es la pieza? Aquí soldando con 7018 Aquí fue lo que se rompió Parte del High Steering Vamos a quitarle la escoria ¿Y cómo va quedando bien? Sí, ya, ya quedó Eso, muy bien